Esta canción la dedico a todos los mexicanos que están en mi linda Puerto Rico, recordando a José Alfredo Jiménez y a Pedro Infante. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar, pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia y me puse a llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe, y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mi techo por dicha y clóset. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi techo he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.